Hola, hola, ahí sí. Ya, buenas tardes a todas y a todes. Vamos a dar la bienvenida a este último conversatorio y después se viene la apertura de la exposición de Valparaíso, así que no se vayan después de este conversatorio tampoco. Este conversatorio internacional con nuestras invitadas internacionales y con Isabel Molina, que es la editora de Ediciones Grafito. Bueno, voy a leer el currículo de cada una primero. Isabel Molina, editora de Grafito Ediciones, investigadora de Ilustración y editora de Revista Brigida, dedicada al cómics hecho por mujeres. Fue fundadora de Plop Galería, ya participaba en proyectos colectivos como coordenadas gráficas 40 historietas de autoras de España, Argentina, Chile y Costa Rica. Y, como les decía, tenemos el gusto de tener nuestras invitadas internacionales. Primero voy a presentar a Abril Filomeno Núñez, ilustradora, historietista y arte terapeuta. Ella con estudios en pintura y grabado en escuelas de Bellas Artes de Perú, Paraguay y Bolivia. Sus trabajos aparecen en publicaciones de literatura infantil, poesía e historieta independiente. También realiza talleres de artes plásticas e historieta con un enfoque en la salud mental, comunitaria y personal, desarrollándose en la arteterapia como facilitadora en artes plásticas, aplicadas al cambio social y a la toma de conciencia personal. Ha trabajado como ilustradora de distintos escritores de Perú, Bolivia y Bélgica, y su más reciente publicación es un álbum alfabeto del idioma ga, sí, qué lindo, junto al escritor ganés Ni Parques. Participó del comité de organización del Festival Viñetas con Altura de la ciudad de La Paz, Bolivia y realiza proyectos de fanzines propios como Reflex Cines. Luego tenemos un aplauso, muy bien. Tenemos a Brenda Román, ilustrador, historietista y comunicadora social. Ha publicado caricaturas y humor gráfico en el diario Última Hora de Los Ángeles e ilustraciones en la revista literaria Los Salvajes de Nueva York, así como en el colectivo de historietas Babau de España, y en la publicación Fábulas Cautelares de América del Sur y Super Gals de Estados Unidos. Ha sido expositora de diversas muestras como la exposición internacional Mujeres Caricaturistas e Historitistas, el Festival de Mujeres Historietas Comiqueras Encuentro de Autoeditoras de Comic en Santiago de Chile, y como tallerista y expositora en el Festival de Historietas Viñetas con Altura en La Paz, Bolivia, el Festival de Artes Feministas de la Ciudad de México y la FIL de Guadalajara. Ha desarrollado su trabajo en diversas editoriales y organizaciones como Minedu, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y Amistía Internacional, y actualmente publica en revistas de cómics, fanzines a nivel nacional e internacional, y realiza talleres de narrativa gráfica, además de editar la revista de historietas hechas solo por mujeres, La Otra Damita. Y por último tenemos a Carla Sagastegui, académica, investigadora y autora de cómics. Ella es doctora en arte, literatura y pensamiento de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es profesora del Departamento de Humanidades, actualmente cursa estudios en la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, es autora del libro de cuentos La Día Íntima de Madeleine Monroe, de 1994, y ha publicado relatos en revistas y antologías. Es autora del cómic La Nueva Mujer, Historia Política de Magda Portal, el 2021, y junto a Jesús Cosío, es autora del cómic Ya nadie te saca de tu tierra, un cómic sobre la reforma agraria en Perú del 2019. Sus temas principales de investigación sobre historieta y novela gráfica están centrados en una comprensión situada de la representación de la sociedad peruana, con énfasis en los estudios de género, la racialización y la influencia del catolicismo. Sus trabajos se encuentran en los primeros 80 años de la historieta peruana, 2003, catálogo de la exposición realizada en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, en revistas especializadas y en los últimos capítulos del libro de Redrawing the Nation, 2009, Bum, historieta y humor gráfico en el Perú, 1978-1972 del 2016, Comics Beyond the Page in Latin America del 2020, y Burning Down the House, Latin American Comics in the 21st Century del año pasado. Así que tenemos unas excelentes invitadas y yo seré su moderadora, Paloma Domínguez. Entonces, la idea que queríamos hablar un poco era sobre genealogías. Entonces quiero explicar un poquito, este es un concepto que distintas, podríamos ser difusoras del cómic, investigadoras y creadoras, hemos estado interesadas dialogándolo y trabajándolo. La genealogía es principalmente dar cuenta de una falta de por qué las autoras por tanto tiempo no se encontraron en el cómic. Como que siempre la respuesta era como no hay, pero ¿por qué no? Entonces, como que al ir a esa pregunta, generalmente lo que uno se va encontrando es que hay procesos históricos que dificultan la entrada de las autoras a la historieta, ¿cierto? También hay un tema específicamente con el medio que tiene que ver que por mucho tiempo fue mirado en menos, entonces habían autoras que hacían ese trabajo, pero a lo mejor no les importaba firmar porque como que no era considerado un arte, ¿cierto? Entonces lo dejaban de lado. Y también que hay una gran cantidad de autoras, o sea, o trabajadoras de la historieta que nosotros sabemos que existieron pero que nunca fueron remuneradas porque era el marido que lo mejor el que firmaba y que probablemente fueron las colorearon, las que administraban, etc. Entonces, hay una gran deuda que en este trabajo de la escenología estamos tratando de dialogarlo y visibilizarlo, ¿no? Entonces, hay muestras, por ejemplo, en presentes, que fue la primera en España realizada por Carla Berrocal y Elisa Macausland, que vino hace un par de años también acá. En España hay un trabajo mucho más grande ya de trabajo sobre el trabajo de autoras desde principios del siglo XX más o menos en adelante. Luego, Mariel Acevedo pudo reproducir esa experiencia en el 2019 con Nosotras Contamos y después logramos hacer esta pequeña reconciliación con la muestra de coordenadas que Isabel y yo pudimos participar, pero la idea es ver cómo podemos hacer este diálogo latinoamericano. Ahí se hizo un pequeño avance que fue con España, Argentina, Chile y Costa Rica. Entonces, la idea es dialogar sobre eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta quiero que vaya, que Carla nos haga un poquito ese recuento de cómo ha sido esta inserción de la autora desde inicios en la historieta peruana. Bueno, ¿cómo están? En la historieta peruana hay un gran vacío de mujeres a lo largo del siglo XX. Sin embargo, irónicamente, las primeras historietas que se publicaron, que fue en el Perú ilustrado a fines del siglo XIX, las hizo una mujer, una grabadora. Era hija del grabador Evaristo San Cristóbal, que fue, digamos, el principal ilustrador de las revistas y los periódicos de fines del siglo XIX. Y en esa época en el Perú había, creo que era en todos los países, la costumbre de que los hombres grabadores cuando tenían hijas mujeres, en muchos casos ellas eran las discípulas. Ese es un tema interesante que se podría rastrear en diferentes lugares. Y la primera entonces fue Aurora San Cristóbal. Pero ella trabajaba como grabadora, entonces lo que pasa es que durante los dos años que Perú ilustrado decide tener historietas, que no se llamaban historietas en esa época, pero estos dibujos que ella realiza al estilo europeo bastante parecido a lo que podemos ver en España o en Francia, me imagino que acá también. Ella va a trabajarlo, pero una vez que la revista decide sacar las historietas, porque el Perú ilustrado se vuelve mucho menos ilustrado, empieza a publicar novelas por entregas, entonces ella va a salir y ya después va a hacer ilustraciones de otro tipo, pero ya no con humor ni con narrativa. Entonces, después de eso, todas las revistas y periódicos que han habido en el Perú y que se han dedicado a la historieta han sido solo de hombres, porque la prensa peruana ha sido manejada solo por hombres. No hemos encontrado rastros de mujeres que lo hayan intentado hacer, hasta un momento muy particular, que es el año 1978, que es exactamente 100 años después de Aurora San Cristóbal, que nosotros habíamos tenido en el año 68 un gobierno militar, a diferencia del resto de América Latina, que tenían bastante fascismo, digamos, como el que ustedes estaban viviendo. En Perú más bien era de centro izquierda, un nacionalismo, digamos, al estilo yugoslavo de aquel entonces, cooperativista, ¿no? Y este gobierno convocó a muchos artistas, por ejemplo, Juan Acevedo le dan la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho y él empieza a trabajar historieta allá, ¿no? O sea, había como mucho espacio. Y muchos de los artistas e intelectuales habían entrado al Ministerio de Educación, porque había un proyecto muy hermoso de crear una nueva generación de hombres y de mujeres que tuvieran, pues, otra sensibilidad, que todos hablaramos quechua. La verdad que era un proyecto hermoso. Pero a Velásco lo derroca, un facho, que era Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Que formó parte del Plan Cóndor. Pero no remueven a los que estaban trabajando y se quedan trabajando en el Ministerio de Educación. Pero no podían hacer nada. Todos sus proyectos habían quedado paralizados. Todos, todos. La reforma agraria, los proyectos educativos, todo se paraliza. Y pasa un año, pasa otro año, y no tenían nada que hacer. Y, entonces, entre ellos, así es como lo cuenta Juan, empiezan a hacer como bromas y a pasarse caricaturas e historietas entre ellos por lo bajo dentro del Ministerio, hasta que dicen, bueno, conviertamos esto en una revista. Y, entonces, se decide volver a sacar Monos y Monadas, que había sido una revista antigua de 1907. Y, por primera vez, convocan mujeres. Convocan a dos humoristas. Bueno, a Marisa, que más que humorista, digamos que era... también lo era, pero era artista plástica y a la China Soler. ¿No? Convocan a dos. Y Marisa, que acababa de ser madre y estaba, digamos, como ahora vemos la maternidad, que ya sabemos que es algo muy complejo, que a las mujeres nos afecta, no todas queremos ser mamá, para no todas es fácil serlo, ¿no? Entonces, Marisa empieza a trabajar este tema de la mujer, de la maternidad, ¿no? De esta desazón, de una manera existencial. Como ella tenía mucha influencia de René Magritte, empieza a hacer trabajos surrealistas. Y ella es, digamos, la primera que va a ser historieta, pero no era que ella fuera a ser historietista. Ese cambio va a venir todavía un tiempo después, cuando, en la década del 90, el Centro de Comunicadores Sociales Calandria, la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, empieza a hacer un concurso de historieta donde podían participar hombres y mujeres y había una libertad creativa que nunca antes se había dado en el Perú, ¿no? Se hacían talleres, se traían a las personas que se inscribían, luego empezaban los concursos, y dentro de esos concursos es que aparece Águeda Noriega, que es la primera artista gráfica que dice, sí, yo voy a ser historietista y me voy a dedicar a ser historieta, ¿no? Entonces, digamos que la primera profesional es de ahora, ¿no? De nuestra generación, ¿no? Que es Águeda. Una cosa que siempre me ha llamado la atención es que sin conocernos, Marisa Águeda y yo estudiamos en el mismo colegio y siempre nos hemos quedado pensando algo pasó ahí, algo extraño, que no sabemos qué es. Era un colegio izquierdo en esa época, sobre todo en la época de Marisa. Pero bueno, a lo que voy es que recién aparece Águeda lanzándose así en ese concurso, pero en realidad ya Abril les contará cómo es la continuación de esta genealogía, ¿no? Pero lo que podemos decir en realidad es que las mujeres en la historieta peruana somos como del nuevo milenio, ¿no? Empiezan los trabajos a publicarse ahí. Como que del 2000 en adelante es que ya nosotras sentimos que hemos entrado a participar, pero que igual ha costado, que igual ha habido lucha, ¿no? A ver que les cuenten, Abrili. Bueno, yo conocí a Brenda en el 2008 o 9, me parece, por una exposición que se hizo de mujeres en la historieta y la ilustración y era una recopilación latinoamericana. Se hizo en el Centro Cultural de España. Yo vivía en esa época en Bolivia y vine con otra chica boliviana a esta exposición. Ajá. Y entonces ahí nos hicimos muy amigas, Águeda y yo, digo, Brenda y yo también hablamos de Águeda, ¿no? Pero ellas ya estaban haciendo cómic, Águeda trabajaba en el periódico y bueno, luego yo por mi parte en Bolivia hacía cómic desde el 2004, mientras también pertenecía a la organización del Festival Viñetas con Altura y en el 2010 vuelvo a vivir en Perú y comienzo a ver qué hacer y entonces me conecto con la librería Contra Cultura y ahí planeamos hacer una recopilación que se llama Venus Ataca. Entonces, ahí ya volvimos a conectarnos con Brenda, con Águeda, con una chica de Trujillo, dos chicas de Trujillo, Juliana Holguín y Alexandra Torres, otra chica peruana que vive en México que se llama Rita, otras dos chicas que son poetizas y cineastas ahora que hicieron un cómic en algún momento, lo vendieron en esa librería y por eso las convocamos y así, ¿no? Y entonces después nos seguimos juntando, nos seguimos reuniendo y dijimos bueno, hagamos un fanzine nosotras, porque ya no nos iban a publicar un libro, ¿no? Y entonces hicimos un experimento que tuvo dos números que se llamaban Fulanas, y después Águeda comenzó con la damita. Digo Brenda. Bueno, yo en realidad empecé a hacer historietas desde... Bueno, buenas tardes con todos antes que nada. En 1999, porque yo entré a un taller... Yo en realidad siempre quise hacer historietas, ¿no? Desde chiquita. Yo no quería hacer otra cosa, en realidad. Me decía, ah, sé eso, no. Tuve que seguir una profesión que es joyería, que la acabé prácticamente para darle gusto a mi familia. Y trabajé un año en ello y de ahí me dije, no, yo quiero dedicarme a la historieta. Y en este tiempo, en los 90, estaba muy en boga en Lima, sobre todo, no voy a decir dentro del Perú. El humor gráfico en los periódicos. Mucho humor. Había mucho humor gráfico, debo decir, de mal gusto y normal. Como que había de todo, ¿no? Entonces, este... Yo seguí mucho un semanario porque... Ese semanario era una especie de rareza. Se llamaba Chesu, el semanario, ¿no? Era una especie de rareza porque la mitad era como que humor de mal gusto y la otra mitad era así como que... Incluso había historietas, publicaban historietas. Eso fue... Eso fue lo que a mí me llamó... Yo seguía por las historietas. La página... Me acuerdo que era... Y ellos hicieron un taller. Entonces, yo dije, como... Hay una cosa que pasa en Perú, ¿no? Que no hay escuelas de historietas. No hay. Entonces, yo dije, bueno, voy a meterme... Ayer porque realmente a mí me interesa. Me parece que esta gente es profesional porque... Los gráficos eran muy buenos. De mal gusto, de buen gusto, como sea. Eran muy buenos. Entonces, yo entré y dije, bueno, acá voy a aprender. Entré... Estuve estudiando con ellos como un año. Y en el 2000, uno de los profesores me convoca porque quería hacer una... Una revista de historietas erótica. En realidad. ¿Por qué? Porque... En el 2000 vino el boom del manga. Y con esto vino el boom de... De lo que le dicen... No... Hentai, creo. Hentai le dicen. En japonés. Y salió una publicación Hentai. Y él quería como que hacerle la competencia a esta publicación. Pero con dibujos peruanos. Pero que se vean bien peruanos. Entonces, me convoca a mí junto con otros... Dos compañeros. Porque consideraba que nuestra línea era buena. Y me dice, mira, si tú te sientes muy incómoda, trabaja con un pseudónimo. Y yo empecé así. Yo empecé con un pseudónimo masculino en esta revista. La revista se llamaba Warmi. Que significa mujer en quechua. Esta revista ahora es considerada así como de culto. Porque él no esperó tener tanto éxito. Fue tal su éxito que llegaron a ser cinco números. Pero se agotaron. O sea, ya no se encuentra ahorita en el mercado. Y si lo encuentran, lo encuentran a un precio altísimo. Ya en el tercer número, que estamos hablando más o menos desde el 2005. Me dice... La gente escribía. Escribía así un montón de cartas y decían... Porque el pseudónimo que yo me puse era recontra raro. Me puse Mister Cuadrado. Una tontera así. Y decían, oye, ¿pero quién es? Y me dice... Y el editor me dice, oye, ¿pero qué te escondes? O sea, realmente, ¿cuál es el problema? A ellos qué les interesa si tú eres mujer, si no eres mujer. Si tu línea es buena, yo creo que ya debes dar la cara. O sea, bueno, si no estás incómodo. Y a partir del cuadro número, yo ya pongo mi nombre. Entonces, yo como que siento que recién ahí, yo empecé profesionalmente en el mundo de la historieta. Esta historieta cierra porque, bueno, el editor ya se dedicó a otras cosas. Llegó a sacar una revista de ciencia ficción, en la que también participé. Y a partir de ahí, yo empecé a ya, bueno, a publicar en otras revistas. Me invitaban a editar mis fanzines solas, ¿no? En ese camino conocí a Abril y... Que cuando a mí me dijeron, ah, Abril, también hace historietas. Yo no me sentí tan sola. Yo dije, oh, wow. Y a Agueda, yo la llevo a conocer a Agueda. Lo que pasa es que Agueda para mí es una figura así... Para mí, no solamente para mí, es como de mucho respeto, ¿no? Yo decía, como que Agueda hacía historietas bien serias, bien comprometidas políticamente. Y yo a veces me sentía así, requete mal por hacer humor gráfico, así, no por hacer... Pero después, conforme pasó el tiempo, dije, pero bueno, esto es historieta también, ¿no? O sea, tiene mucho, mucho valor, ¿no? Entonces, nos conocimos con Agueda, que es una historietista a la que yo... Le tengo mucha admiración por ser tan comprometida realmente. Me refiero a lo político y a lo social, ¿no? Entonces... Bueno, de ahí, después de Agueda, conocí... Cuando ayer era el 2006, 2007, casi el 2009, vengo a conocer a toda esta generación de mujeres que hacían manga. Porque el manga estuvo muy de moda, ¿no? Que era una especie entremezcla de manga y estilo peruano. De las cuales rescató nombres como... Bueno, Nadie Maguiña. Y la mayoría tiene seudónimos. Priscila Castro... Hay un grupo que se llama Michimichi Team, que son muy conocidas en Lima, ¿no? Bueno, que fueron como las pioneras del manga peruano, ¿no? Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Bueno, Isabel, un poco como para contextualizar, entonces, en Chile... ¿Cuáles son las pioneras que se conocen hasta ahora? Y un poco esa deuda histórica del historieto chiletano. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Bueno, lo primero que tengo que decir es que Paloma es la... O sea, todo lo que se hace, se está haciendo de genealogía, es Paloma. Así que... Y que, bueno, estamos juntas hace un tiempo trabajando en un proyecto que ahí estamos tratando de empujarlo. Una investigación de más largo aliento. Así que voy a contestar, pero aquí es Paloma también la especialista. Así que... Ha sido difícil también hacer este recuento porque también nos hemos encontrado con esta primera explicación, entre comillas, simplista de no hay. No... ¿Y qué pasa con las mujeres en la historieta desde, no sé, los 80 en adelante? Ah, es que no había. Y eso nos ha obligado a... Bueno, a mirar con un poco más de detalle, insisto, dentro de lo que nos permiten un poco hacer este trabajo entre otras investigaciones y otras cosas y temas a los que nos dedicamos con Paloma. Pero hemos ya ido encontrando algunas conexiones, han aparecido algunas cosas. Y quizás podríamos situarlo... Bueno, y además quiero mencionar que acá en Chile por lo menos historieta e ilustración tienen ciertos nexos, hay ciertas conexiones y yo vengo un poco más de ahí, de la ilustración. De ahí yo empecé a trabajar en investigación desde Placulería, con Claudio Aguilera, que empezamos a investigar ilustradoras. Y bueno, ahí empiezan a aparecer algunos nexos y yo creo que más o menos en los 70 es como que podemos situar a las primeras historietistas como tal. Tenemos dudas si pueden aparecer todavía algunas anteriores, ojalá pudiéramos, esperamos, pero más o menos en los 70 ahí está Lidia Geria, que trabajó en Quimantú, o sea, en Editorial Zig Zag es como finales de los 60 y ya en los 70 ya se va de Quimantú, cuando Editorial Zig Zag pasa a ser Quimantú. Y después encontramos que está Marta Carrasco con historieta para niños y niñas en una revista que se llamaba Cabro Chico. Y bueno, después de ahí saltamos a los 80 prácticamente, 80 con Maliki, saludo a Maliki, que es como una figura tutelar para actualmente las autoras, porque además Maliki no solamente fue una autora que publicó en la revista Trauco, cómics, en los que ella era dibujante, después fue autora de sus propios cómics, en el sentido de que creaba la historia, entonces autora integral, pero además ha formado a muchas creadoras, como en sus talleres y también como profesora, y ahí también hizo partner con Sol Díaz, con mi otra compañera coeditora de Brígida. Entonces ahora, claro, tenemos un panorama súper diferente, pero faltan, primero, falta todavía ciertos baches que hay en la historia, tenemos que revisar esas lagunas que hay en la historia y después, si es que no hay nada, problematizar por qué no existe y no simplemente quedarnos en que no hay, o sea, qué pasó, por qué no hubo, y bueno, y eso ya nos va a ir dejando, no sé si tú quieres también agregar algo desde tu experiencia, también investigando y haciendo tesis y trabajando arduamente en esto. O sea, yo sí, eso, creo que hay una cosa que me encanta de la Mariela Acevedo, no sé, y ahí lo podemos, como que ella decía que hay cuatro mecanismos que dificultan la entrada de las autoras, ¿no? Y también ahora la comunidad LGTB+, que son la invisibilización, que la invisibilización se puede ver de dos maneras. Uno es como decir, como, bueno, no hay, que es como, no había antes, adiós, y como de nuevo, no problematizarlo, claro. Y lo otro es el efecto Maitena, que ella le llama como en Argentina, ¿no? Que es como, pero hay una autora que es Maitena, entonces como que con eso se salva toda la deuda histórica que hay, y es como, y de nuevo, y adiós, ¿no? Lo otro es la exclusión al decir como que hay, y a eso me interesaría un montón preguntarle a ustedes, ¿no? Que es como, decir que hay como, es que el cómic de mujer, ¿no? Y hay como un prejuicio porque es el cómic de mujer, y es como que ser mujer es una condición que te condiciona a hacer obras distintas solamente por pertenecer a un género en particular, ¿no? Hay una biología, muy visto, de hecho, o sea, en los primeros cómics había mucho esta diferencia de de qué era hacer un cómic como mujer a diferencia de hacer un cómic como hombre, ¿no? Y está la idea como de sumisión, que es como, bueno, tomamos a una mujer, por ejemplo, no sé, la Maliki la adaptamos, pero es que ella dibuja bien, porque ella dibuja como hombre, la dibuja como mina. Entonces, estos mecanismos generalmente dificultaron de alguna manera el camino para la entrada de las autoras. No sé qué opinan al respecto, sí. Yo creo que también hay una cosa que también se ha visto ahora que hablaban de Brígida, ¿no? Que es como la soledad. O sea, uno piensa que uno está solito haciendo nada más y está loco por hacerlo. Y de pronto encuentra otros espacios, se puede encontrar con otros autores, ¿no? Como los festivales, que uno se encuentra con alguien de Francia, de México, de España, que también hace y que te conecta con otras amigas que también hacen, ¿no? Y así es como nos conectamos y tenemos la fuerza de hacer una publicación o queremos solamente publicar nosotros y mostrar a la herida, ¿no? Y eso creo que es sobre todo el aislamiento, ¿no? Porque nosotros no hemos mencionado a un montón de chicas que también hacen historieta, o sea, bueno, que digamos comenzaron con la ilustración, por ejemplo, Sheila Alvarado que hace como una ilustración como muy, que se activiza a sí mismo para como resaltar y luego, bueno, hace lo que ella quiere decir, ¿no? Que también ha intentado hacer cómic y que algunos pueden decir que si es cómic, que no es cómic, que es novela ilustrada, que después es ilustrada, igual de mi trabajo, de trabajo de otras chicas, ¿no? Y entonces es eso, como el aislamiento de una misma, de las otras, de los otros, básicamente. ¿Tú qué opinas? Yo creo que, creo que, hablando del trabajo de Sheila Alvarado, yo nunca he creído que sea objetivo y sea, es que de repente yo soy muy de la corriente de los 90 de decirle, yo le decía a todas mis alumnas, a mis compañeras, ¿no? ¿Sabes qué? Dibújalo que se te cante, ¿no? Es más, una vez creo que se enojaron conmigo porque en una radio me preguntaron y a ti como mujer, o sea, cuando empiezan con eso de que a ti como mujer, ¿qué temas quieres? Y yo le digo, ¿sabes qué? A mí me gustaría dibujar trasero si es que me pagaran, ¿no? Y me dijeron, no, pero como mujer, yo lo debería, le digo, o sea, realmente. Pero ¿qué pasa? Hay como una cierta, como ella dice, uno como que se siente solo, ¿no? Entonces, pero para eso están los esfuerzos como brígida, ¿no? Como la otra damita de tratar de juntar, lo bonito de ahora es que hay las redes, antes no existía eso, ¿no? Entonces ahora mientras las redes podemos convocar, podemos decir, sí, mira, quiénes se quieren unir, quiénes se quieren juntar. Yo sé, por ejemplo, la única traba que yo he tenido es que a veces algunas personas me han dicho, oye, pero acá se ve como un, allá le dicen bajón, ¿no? Hay trabajos de cierta calidad, hay trabajos que no, pero al fin y al cabo es historieta, o sea, yo no, mientras cumpla con el lenguaje de la historieta, muy bien. Pero yo siempre insto a todas las mujeres que dibujan, que traten de dibujar realmente lo que quieran, o sea, porque muchas se cortan con ese miedo de que hay, no quiero hacer humor porque se ve mal, o no quiero hacer chistes de doble sentido, de repente dibujar porque se ve mal, o no quiero hacer cosas sarcásticas porque, ay, no sé, yo pienso que no me van a comprar, o no debería, pero ahora está en las redes, ¿no? Allá si quieres realmente llamar la atención, haz algo como para el público, pero no dejes, nunca dejen su autenticidad, no sé, hacer cosas que realmente tú quieres, ¿no? Yo no he dejado de hacer cómica erótico, yo sé que nadie me va a editar, pero de repente yo sigo trabajando en mis dibujos, en lo que sea, y en algún momento yo misma me autoedito, ¿no? Pero yo creo que a veces nos limitamos un poco en los temas por ser mujeres, ¿no? Por cómo nos ven, no sé, yo tengo fe de que poco a poco salgamos un poquito de eso, ¿no? Bueno, yo me voy a ir atrás en el tiempo. A ver, lo que yo creo es que tiene que ver con los medios, o sea, una libertad que nos ha dado de los noventas en adelante es que la historieta se emancipa del periódico, porque el periódico estaba en manos de los hombres. Y es bien interesante porque justo cuando aparece la historieta en el año 52, la historieta profesional, así en el periódico, ¿no? Que ya es sostenida, ya se mantiene así en autores que van a marcar la historia de la historieta peruana, la mujer todavía no podía votar, la mujer peruana. Entonces, realmente las mujeres en esa época éramos, estábamos marginadas, o sea, no podíamos participar políticamente. De hecho, en el partido APRISTA había, que era el partido popular, digamos, más grande, habían dicho que las mujeres no iban a formar parte del partido, las acaban de sacar el año 48. Entonces, habíamos salido de los partidos políticos, todavía no votábamos, era la verdad una situación, y estos hombres que van a entrar a hacer las primeras historietas van a ser después convocados por la iglesia para hacer la revista avanzada, que fue la revista que tuvo más tiempo de duración de historietas en el Perú, que llegó a tener incluso cobertura en la televisión. Entonces, si era la iglesia, ¿de dónde fue una mujer? Era imposible, o sea, como que todos los medios eran medios que a las mujeres las dejaban de lado. Por eso es interesante lo de monos y monadas, porque monos y monadas aparece en un momento en que más bien era como darle la contra a todo el sistema que estaba tomado por el gobierno. Y ahí es donde entra la mujer, ¿no? Si no, las mujeres no habríamos entrado. O sea, era una situación muy, como muy intensa contra la mujer, y no es casual, por eso les decía que Marisa Godínez, después de haber hecho las historietas en monos y monadas, sale y forma parte del grupo que funda el primer movimiento feminista peruano, el Flora Tristán. Entonces, va de la mano como con una fuerza muy grande de por fin vamos a entrar, y ya cuando hemos estado en el 2000, claro, como no dependíamos de la prensa, de ahí en adelante podías hacer fanzine, podías hacer, podías participar en revistas, en antología. Esa libertad, digamos, de salir de la prensa, yo creo que para las mujeres no se juega mucho a favor. Otra cosa que me interesa es un poco cómo he ido cambiando la escena en términos de lugares de espacio, que también fue algo un poco que mostraron como, porque los lugares de espacio, bueno, tanto virtuales como físicos ayudan a salir de esta soledad también, o sea, la misma soledad que dijeron Sol con Maliki, como cuando los invitaban a eventos, que de alguna manera la revista Brigida se convirtió en ese espacio, y también toda esta escena fanzinera, como escena fanzinera específicamente, entonces, yo creo que la galería Plop también fue un lugar, un gestor como importante en términos, como de dar espacio, por ejemplo, ilustradoras que pudieran estar en una exposición, entonces, quería que, primero, Isabel, tú hablaras un poco de eso, como, ¿cuáles crees que han sido los espacios importantes como que han permitido a autoras como unirse y ser mostradas, etcétera? Ya, yo creo que, primero que todo, creo que las ferias han sido súper importantes, ferias como de este tipo, porque ahí, como dices tú, se puede circular libremente el fanzin, que tiene muchas cualidades, en el sentido de que es autoeditado, no tienes ninguna censura, no tienes que negociar, o sea, pones lo que quieres, y bueno, a veces existe la autocensura, eso es verdad, como decía Brenda, pero es mucho más libre, y también son espacios de, no solo de circulación, sino que además se comparte, se crean alianzas, se crean todas estas como cooperativas, o simplemente nexos entre las personas, nos conocemos, nos conversamos, etcétera. Yo creo que eso ha sido muy importante, y cuando se creó, cuando creamos Plop Galería, ya había un circuito de ferias que estaba más o menos, había una en el parque aquí cerca, en la Plaza Brasil, no sé si alguien se acuerda de una feria que hacían, y que iba la Margarita, la Sol, no sé si, hay un grupo bien interesante. Después en Plop, claramente siempre, o sea, desde un inicio, que éramos dos hombres y dos mujeres trabajando, siempre fue como, tratamos de dar también mucho espacio, o sea, nunca, no sé, nunca fue como, era como obvio que tenía que ser así, y ahí tuvimos, habían eventos, por ejemplo, Melina presentó Tribuna Femenina, que era también como una publicación anterior a Brígida, que también convocó a mujeres, desde el cómic, con temática. Entonces también ahí se, habían eventos, actividades, bueno, Sol también presentó algunos de sus libros, sí, ¿verdad? No, en Plop, también, eventos, entonces ahí también empezamos a crear ese espacio, y bueno, fue ahí también donde presentamos Brígida, y donde también pudimos que Brígida se hiciera un poco más conocida, porque había un lugar donde ir a buscarla. Entonces yo creo que eso ha sido importante, y después ya ha venido otro, o sea, las colectivas como Tetas Tristes, que tiene su propio festival, que es Comiqueras, y eso también ha sido súper importante para crear un circuito como más alternativo, quizás, o no alternativo, que tiene también su propio público, han ido a regiones, por lo que recuerdo, creo que estuvieron en Valparaíso, en regiones también hay otros lugares, y hasta que esto va escalando, y por ejemplo, como que los últimos en reaccionar siempre es como la institucionalidad, ¿no? Como el Estado, lamentablemente es así. Entonces ahora hace poco se hizo y se editó un catálogo de mujeres en la historieta chilena para presentarlo en ferias y en lugares como a los que van, exposiciones internacionales, etc. Entonces eso ya te marca como un recorrido de lugares y espacios que han ido desde como lo más alternativo a un lugar ya un poco más institucional. Ahora, falta mucho todavía, pero eso yo lo resumiría así a grandes rasgos. En el caso de usted, por ejemplo, Abril el otro día contaba que había una feria que habían hecho en el 2017, que había sido súper importante, de autoras con contracultura, si no me equivoco. Sí, yo venía de haber estado en la organización de viñetas con altura, entonces quedamos con Benjamín Corzo de la librería de contracultura, de hacer un festival y hicimos una primera versión, me parece que el 2015 o 16, que eran varios hombres, todos hombres. Entonces a la siguiente yo le dije, pero ahora tienen que ser todas mujeres. Y entonces invitamos a Maliki, después a Delius, a Soliotero, de Argentina. Y sí, y ahí también estaba Ale Torres de Trujillo como invitada regional. Y fue muy bonito porque cada una contaba su experiencia y todas como que se parecían un poco, ¿no? Y fue muy emocionante eso. Y hubo un temblor en la presentación. O sea, como que la presentación del festival, estábamos todas hablando y emocionadas. Fue muy divertido. Sí. Y eso también, pues así, aparecen también. En esa feria, ahí también hicimos una feria y ahí yo por primera vez vi como una editorial que hacía cómic LGTB, por ejemplo. ¿No? Ajá. Perdona, como también las disidencias también se incorporan dentro de lo que denominamos el cómic de mujeres. Nosotros, por ejemplo, en Brígida tenemos, nuestro título es cómic esto por mujeres, pero hemos tenido autores con X, digamos, que se autodenominan y se autoperciben nominarias. Y entonces, también creo que ha sido importante eso. Sí, de hecho, bueno, el último número de Damita que fue lanzado hoy es con temática LGBT+. ¿No? ¿Podrías contar un poquito sobre ese número? Bueno, pasa que este número yo lo venía gestando hace tiempo porque, volviendo al tema este del yaoi, a estas artistas que hacen yaoi no les dan espacios, la verdad, que en el ámbito cultural, historietístico limeño, no les dan espacios porque la mayoría considera, los que organizan estos eventos, no consideran que el manga sea representativo de la historieta peruana. Hay todavía algunos clichés en la historieta peruana, ¿no? Como que solo es serio si es que es, se refiere a algún héroe nacional o estás hablando de temas históricos o de incas, ¿no? Entonces, que es bacán, porque hay historietistas que lo hacen muy bien, pero venga, pues no todos nos vamos a dedicar a, ni queremos hablar de eso, ¿no? Entonces, estas chicas que hacen yaoi, bueno, mujeres, ¿no? Que hacen yaoi, el tema es totalmente homosexual, yaoi es entre hombres y Yuri es entre mujeres, ¿no? Y hay muy buenas autoras, años, ya tienen, incluso hay un centro comercial en Lima que si algún día van tienen que ir, es una locura ese sitio, se llama Centro Comercial Arenales, ellas son unas estrellas en ese centro comercial, o sea, entran y, oh, ella es la autora de, han hecho presentaciones, hacen sus propias ferias, o sea, prácticamente el circuito de la historieta nacional que no les toma en cuenta, les llega, porque ellas, ellas son ahí, son, sí, entonces yo quería hacer una revista con estas autoras, porque yo creo que su trabajo lo merece, o sea, me merece una publicación. Y aparte, bueno, Sheila Alvarado es bisexual, yo soy bisexual, entonces, este, dije, bueno, vamos a hacer una edición LGTB, que está preciosa, yo estoy súper contenta, hay también tres dibujantes argentinas que hacen yaoi, son parte de un colectivo que se llama Ilusión Yaoi, precisamente, y bueno, así nació la idea de la publicación. Sí, bueno, de hecho, yo siento, por lo menos acá, ahí, podemos discutirlo acá, cuando le hacía esta pregunta a Mariela, que acá hubo un cambio muy grande, como de hacer cómic, donde era como demo espacio en mujeres, a cómic explícitamente feminista, ¿no? Y eso acá, y acá se dio explícitamente, o sea, para mí hacer una otra damita que diga que va a ser LGTB+, es explícitamente feminista, para mí, o sea, porque de alguna manera estás diciendo, así como estamos dando espacio a la comunidad, pero como que creo que hubo un cambio súper importante después del 2018, que acá es lo que se llama la primavera feminista, ¿no? Que acá hubo un... todo viene un poco después de lo que empezó en Argentina con el... ni una menos, ¿no? Y también con el tema del aborto, entonces, como que de alguna manera Argentina llegó ese movimiento acá en Chile, y gracias a las redes sociales también, de alguna manera muchas, como a lo mejor personas que eran feministas, pero que no se identificaban con eso, como que al ver esto en la calle, en el... no sé, como en lo cotidiano, dieron cuenta de que sí, que sí eran feministas, entonces las temáticas empezaron a ser como más explícitas respecto a eso, y yo creo que en Brígida, por ejemplo, se puede ver un cambio como de que habían temas más generales, a que cada vez como que el tema de reflexionar sobre la mujer o sobre identidad de género es como más común, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, pasó que cuando estábamos definiendo ciertas cosas al inicio en Brígida, nos planteamos eso, si nos poníamos en el título, si iba a ser cómic feminista, y nos bajó la duda, no sé si ustedes se acuerdan, que pensamos, pero quizás las personas, los lectores, lectoras, van a creer que vamos a tratar temáticas muy explícitamente feministas, como que vamos a explicar el feminismo, como que fuimos un poco, no sé, quizás literales en ese sentido, pero nos preocupó como adoptar, porque dijimos adoptar el término, porque quizás no, o sea, vamos a ser solo mujeres, lo tenemos súper claro que es un espacio separatista, sabemos por qué lo hacemos, por qué lo decidimos así, pero en ese momento como utilizar el término feminista nos pareció que de alguna manera podía limitarnos, como que quizás no vamos a hablar de la historia del feminismo, como que quizás van a buscar eso los lectores y lectoras, y nosotros dijimos, y esto fue aquí, esto fue propuesta de Maliki, que iba a ser sin pauta la revista, o sea, se invita a una autora, un poco también lo que dice, como decía Brenda, que es que haz lo que tú quieras, cuenta lo que tú quieras, tienes una página, tú haz lo que quieras con esa página. Y bueno, expliqué después que hubo algunas excepciones, porque era un contexto que nos sobrepasaba, entonces como que nos pareció como interesante, y también está bien ser flexible todavía. Pero esa fue, claro, esa fue una decisión pensada. Y claro, con el tiempo se empezó a dar que, y porque justo salimos en mayo, nosotros salimos en abril de 2018, y al mes siguiente, fue el mayo, feminista, y hubo ahí una conexión, y muchas de las autores empezaron a, pero como te digo, es algo que ellas mismas eligieron, expresar eso. Sí, o sea, nosotros nunca dijimos, mira, tienes que escribir, tienes que dibujar esto, no. Y se empezó a dar, naturalmente, porque en términos como del diálogo público, el feminismo empezó a aflorar cada vez más, o sea, emergía en todos lados, y las autoras, como también explicó Maliki, eran de distintas generaciones, y para algunas esto empezó a ser, para muchas, empezó a ser algo, o sea, es que no puedes evitarlo, o sea, es algo de lo que hay que hablar, entonces empezó a aparecer. A ver, como yo les contaba, las primeras autoras, Agueda y Marisa, son feministas, Agueda es intensamente feminista, y bueno, como que el tema ha estado presente, pero yo sí noto en, digamos, en la generación que ha terminado de estudiar arte alrededor del 2010, 2015, que sí yo veo que sus fanzines tienen bastante protesta, protesta contra la violencia, y como que ha ingresado el tema, pero hasta ahora no sé si hay algo como sistematizado específicamente con eso, es como que todavía se mantuviera como personal, como que depende de la decisión de la mujer, si es de la autora, si va a tocar esos temas o no, y me parece que sí hay como, como que se sigue priorizando la libertad de las autoras, en lo que ellas quieran trabajar. Más bien, lo que yo les comentaba es que sí se ha dado, a partir de la revista Crónicas de la Diversidad, se ha dado como un mayor espacio al cómic y en general a todo lo que es diversidad sexual, y ya se han empezado a hacer los primeros estudios, pero se ha dado espacio justamente al manga, porque es el manga el que en realidad en el Perú ha abierto esa posibilidad de la diversidad sexual, no estaba trabajado con tanta claridad como ha pasado después. O sea, sí hay ahora, como te digo, hay una generación nueva, que sí, digamos, pero sobre todo porque es autoficción, entonces cuentan como que sus propias historias, es algo muy personal, son testimonios, pero el espacio general, así que lo ha hecho abierto, que han entrado revistas, que ya tenemos, por ejemplo, a Ale Arana, que se encarga de estudiar esos temas, ha sido gracias al manga. Ahí yo sí reconozco que ese ha sido un aporte al tema en la historieta peruana. Bueno, acá en Chile igual, también la escena mangaka es importante, como que no hay que dejarlo de reconocer, de hecho, una de las autoras más importantes, yo diría que es Pia Prado, por ejemplo, que tiene su editorial, su editorial, se me olvidó el nombre de la editorial, ¿se acuerdan? Ay, algo con Oku, pero no me acuerdo ahora de la editorial. Bueno, y ahí está, está, esta pareja de chicas, o sea, en general se trabaja, toca el boys love y el girls love, ¿no? Pero claro, es un género, bueno, Pia Prado tiene un libro, o sea, un libro ya, pero que sale un webcom que se llama Déjame que te llame, por la cueca, hay una cueca que se llama La Consentía, y se llama porque es un chico como Cuico, Pituco, que ve a un chico tocando la guitarra y está cantando la cueca, Déjame que te llame, y ahí se enamora. Y lo bonito de ese webcomic es que es muy amoroso, que como que todo el rato es como uno piensa en el prejuicio, no sé, pues van a presentar a los papás y va a ser incómodo, y es como que no, los papás son súper tiernos. Entonces ahí hay una, hay un trabajo bien bonito de, y Rowan también es otra de las destacadas, que trabajan sobre todo en webcomic, ¿no? Claro, entonces sí, acá la escena mangaka es, o sea, acá Chile es un país ñoño por Japón, por el manga y por el anime. En Perú y en Bolivia también, es increíble. Pero lo interesante es como que igual tiene esta, y yo creo que ahí está lo que estaba diciendo un poco, que tiene igual esta visualidad y que también, la misma Pia dice que es como que es adaptar la cultura japonesa y que tiene una narrativa específica, tiene una visualidad específica, que es distinta a las narrativas occidentales y que por eso también como que no llega a todo el, o no la aceptan de repente en todos lados. Lo que pasa es que la cultura japonesa tiene, y es bien interesante porque ahí te das cuenta que el género es cultural, o sea, la cultura japonesa tiene otra noción de género, pero tiene otros roles, otros atributos. La homosexualidad masculina en Japón es similar a la griega. El hombre, estar con otro hombre es parte de su masculinidad. En las mujeres también está, no tan permitido, digamos, pero es algo privado porque puede ocurrir. Entonces, eso ha permitido el desarrollo de una historieta, bueno, de un cómic, utilizando cómic como algo mundial, que te ha permitido desarrollar eso. Y entonces, en el Perú, que es un país tan tradicional, tan cerrado, donde la historieta estaba en manos de los hombres, de pronto ha irrumpido eso, y es bien interesante porque son las mujeres las que hacen el yaoi, igual que en Japón. Ha sido un éxito, o sea, son las mujeres las autoras, es algo bien interesante como para estudiar. Entonces, yo creo que Perú necesitaba eso, porque con los pacatos que somos, la verdad que eso ha sido como una gran liberación. Y realmente, como dicen, en el Centro Comercial Arenales, que fue el primer lugar donde yo trabajé de chica, se ha vuelto un lugar que se ha vuelto una liberación para muchos jóvenes porque realmente puede ser como quieres ahí. O sea, hay un espacio físico donde tú vas y te vistes como quieres. Si te quieres parecer un personaje, si quieres hacer así, si quieres decir esto, hacer lo otro, leer aquí, leer allá, se ha convertido como un espacio de liberación que no había. Entonces, eso sí me parece que hay que resaltarlo mucho, porque si no seguiríamos creyendo que el género es como nosotras creemos. Bueno, damos por finalizada esta conversación. Un aplauso muy grande a Isabel, Carla, Brenda y Abril. Estacaísima invitada de TVU y Isabel, parte también del comité editorial. Y ahora les invitamos a el lanzamiento que va a haber de la hermosa exposición, curada por Noé Yaguara y por Nicolás Pérez de Arce. Así que eso, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias. 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 Gracias.